Hola y buenas tardes a todos y gracias por su asistencia a esta mesa redonda. En primer lugar, me alegra que en una época en la que lo que prevalece es la banalización de los contenidos podamos sentarnos a observar las experiencias y las opiniones de las tres personas que me acompañan. Me alegra el hecho y me congratula todavía más que se produzca en Burgos. Identidades en la frontera es el título de este encuentro con el doble sentido que tanto nos gusta a los periodistas. Cultura e identidad son dos elementos que están siempre unidos, inisolublemente unidos. Pero esa relación no ha sido nunca igual a lo largo del tiempo. Nuestra identidad se conforma a través de la apropiación de determinados recursos culturales. Es lo que nos proporciona seguridad, sentimiento de pertenencia y nos da tranquilidad en un mundo que cambia cada segundo. Al mismo tiempo, sin embargo, la cultura también actúa como frontera. Nos separa a nosotros de los otros. Para avanzar en este asunto contamos con la presencia de tres creadores muy diferentes. En primer lugar, el artista plástico Jaume Plensa, creador polifacético, premanacional de arte gráfico. También contamos con Hassan Blasim, cineasta iraquí y escritor también. Creció bajo los bombardeos de la guerra entre Irán e Irak. Tuvo que huir de su país. Sufrió lo que supone ser considerado un inmigrante ilegal. Y ahora denuncia con firmeza la política de la Unión Europea contra los refugiados. Y por último, Kadía Zuba es una periodista, abogada y activista. Nacida en la República Democrática del Congo. Es uno de los referentes en la lucha por la igualdad de derechos de la mujer. Sobre todo en los lugares afectados por la guerra. Y es premio príncipe de Asturias a la Concordia en 2014. Por avanzar y por situar un poco el asunto, me gustaría preguntaros si creéis que la cultura puede eliminar las fronteras. Puede ser ese lenguaje universal que elimina las fronteras. O si creéis que, por el contrario, ayudan a crearlas. Sería interesante saber qué piensa cada uno, qué significa la palabra cultura. Yo supongo que cuando hablas de cultura, hablas de una mezcla de tradiciones y de orígenes, mezclado con una cierta educación y una visión global del mundo. En todo caso, para una persona que viva en un lugar o en otro, la cultura a veces no es exactamente lo mismo. Yo creo que vivimos en un momento interesante y a la vez complejo, porque queremos estar juntos, pero seguimos encontrando las aduanas, las banderas, las fronteras, los pasaportes que siguen separándonos. Entonces, a todo el mundo le gusta mucho hablar de cultura como algo que une, pero siempre encuentras al final un lugar donde te piden un documento de identidad y una bandera. Yo creo que esto, a nivel artístico, seguimos trabajando en ello. Yo trabajo en todo el mundo, me paso la vida viajando desde Japón, Estados Unidos, país, es igual, en todas partes. Y todas las personas me parecen muy similares. Sus orígenes culturales tal vez son distintos, pero yo creo que entramos en un territorio fascinante que es el de la memoria colectiva. Que cuando tú penetras con mucha profundidad en tu origen, es muy probable que también puedas hablar del origen de los otros y que puedas encontrar puntos en común con ellos, porque hay más en común que no. Yo creo que esto es fascinante y el trabajo de artista, en mi caso, ya conocéis mi obra, hago esculturas, que no necesitan una explicación. Por tanto, es una imagen que la puede ver un japonés o un español o un norteamericano o un escandinavo. No hay un relato, dijéramos, de por qué. Es un hecho de belleza que puede entrañar un mensaje, pero es un mensaje que habla todas las lenguas, o esta es la intención. Entonces, esto yo siempre lo he considerado una forma de crear puentes entre nosotros, pero yo creo que es más entre los seres humanos que entre los países. No creo mucho en países, creo más en personas. Entonces, yo creo que la cultura, si la tomamos desde esta perspectiva de intercambio de tradiciones, yo creo que es un puente maravilloso para que nos una y creo que nos haga más cultos, en este sentido de la palabra, entonces, más libres, más tolerantes, que entendamos mejor al otro, porque el otro, en el fondo, es un espejo que nos refleja nuestra imagen. Y si es así la cultura, yo estoy de acuerdo. Pero creo que se utiliza la palabra cultura de forma que a veces no es exactamente correcta. Sí, tengo que pedir perdón por mi inglés a la traductora, porque pensaba que había un traductor de árabe, pero voy a utilizar mi broken English, que aparte del tema de la charla, debería decir que se llama broken English, el idioma del amor, porque lo podemos usar en China, en Irak, en cualquier país, encuentras a gente que habla así y cruzas las fronteras. Entonces, también el lenguaje es una frontera, pero no nos preocupa, porque la tecnología muchas veces soluciona todos estos problemas de lenguaje, porque en el futuro voy a hablar árabe en el teléfono, en internet, y me van a responder en español. Es decir, no vamos a tener miedo sobre nuestra lengua materna, porque va a desaparecer. Entonces, vamos a utilizar todas las lenguas para contactar con las personas más allá de las fronteras. Para mí, simplemente busco los símbolos de la cultura, por ejemplo, voy a ponerme más romántico, pero vamos a hablar de cosas más profundas después. Cultura, para mí, por ejemplo, en Irak, es leer un libro, y así me he convertido en escritor. Entonces, escribo, por ejemplo, Dostoyevsky o algo clásico, y alguien en español lee el mismo libro, y alguien en Finlandia el mismo libro. Y nos afecta a todos nosotros, porque todos somos de diferentes países, pero la tiratura y el arte nos unen y también se relaciona con las madres, porque todas las madres les enseñan lo mismo a los niños, que sean buenos, que tengan una vida buena, que sean felices. Para mí, en la cultura es eso, es empezar a leer, a entender esta cuestión sentimental de que la cultura es la cultura humana. Pero cuando crecemos, las cosas cambian. ¿Dónde está la diferencia? En los medios de comunicación, en los políticos, se hace una diferencia fundamental. En Europa hablamos de la integración, por ejemplo, como personas que vienen a Europa y que se integran dentro de una sociedad. Pero para mí, la integración, la propia palabra, es una palabra divertida. No le puedes decir que un ser humano se tenga que integrar con otro ser humano. Para mí, alguien, por ejemplo, que alguien que venga del espacio y se integre en nuestra humanidad. Porque nos centramos más en la cultura, en lo diferente. Y lo que aprendemos, algunos políticos utilizan la cultura, como por ejemplo, otras personas utilizan la religión. Algunos políticos utilizan la religión para hablar de cultura. Y lo hacen para decir que hay gente que son muy diferentes, que marcan la diferencia, que tienen características diferentes, que el otro es lo diferente. Por eso, para mí, deberíamos preguntar qué tipo de cultura entendemos por cultura en este día. Y el símbolo, símbolos de la cueva y de ahora que, por ejemplo, hablamos de amor, de paz, de sexo, etc. Esta es nuestra historia. Y otra vez, nuestra historia, para comunicarla a nuestros hijos. No es un cliché, solamente. Por eso, yo vivo en Europa y os voy a contar una pequeña historia sobre ella. Sobre ella, al principio, en primer lugar, vivo en Finlandia, que está muy lejos de Irán. La cultura para mí es diferente. Yo conocí a un señor en Marruecos que había vivido 15 años allí. Y le pregunté qué tipo de sociedad es la sociedad de Finlandia. Y me dijo, una mierda. Están deprimidos, no hablan unos con otros. Y me dijo, es una mierda en Irán. Y yo pensaba lo mismo. Entonces, para mí en Irán era lo mismo. Y parece que en cualquier lugar podemos tener lugar a hablar de los mismos temas. Mis predecesores tienen más herramientas para hablar de estas temáticas. Pero creo que, sencillamente, más allá de lo que podemos llamar cultura, de las tradiciones de los valores ancestrales, la cultura, como relación humana, como identidad de un pueblo. Veo más allá de todo eso. Pienso más en la cultura como un lenguaje universal. La cultura, comparto el punto de vista diciendo, con el tema, la cultura no tiene frontera. Y tomo el ejemplo de mi país, la República Democrática del Congo. En nuestra cultura, sabemos, nos expresamos mejor a través de la danza, de la música. Y hemos vivido durante mucho tiempo la presión de la guerra. Y tratamos de utilizar esta música, esta danza, para curarnos. Pero al fin y al cabo nos hemos dado cuenta de que esta música va más allá de nuestras fronteras. Y esta música ha tenido influencia en toda África, prácticamente. Y un día viajaba, estaba viajando y fui a otro país africano, un poco al oeste de mi país. Y en la propia frontera encontré una música que venía de mi país, un músico congoleño que estaba cantando. No lo entendí muy bien, pensaba que era algo distinto. Pero al hacerle la pregunta, pregunté, ¿quién es este músico? Que me dijeron, no, es la música del Congo, la buena música del Congo. Y recorriendo la África del Oeste, yendo a discotecas, hablando con personas diferentes, identificamos a esos países por las músicas, a esos países de la rumba. Y todo eso lo hemos olvidado, gracias a eso hemos olvidado lo que ha ocurrido, los pasaportes, los visados. Y ya no se habla de eso, sino más de esa música que une a toda África. Y eso era un símbolo, era una señal para demostrar que la cultura es un lenguaje universal, es lo que une a las naciones. Y también hablando de la cultura como arte, entre otros, por ejemplo, el cine, el teatro, en África, no tenemos fronteras. No tenemos fronteras cuando hablamos de arte, como música, como cine, como teatro. Y un ejemplo totalmente banal, cuando me presento en una embajada para viajar, para abandonar mi país, para salir de mi país, para ir a Costa de Marfil, por ejemplo. Me hacen la pregunta de cuál es el objeto de su visita. Y digo, voy a escuchar conciertos, a ver conciertos. Y me dan el visado directamente, pero si digo que voy a visitar a las personas de allí, o que voy a hacer negocio, comercio, hay que dar documentos y complicaciones de visados. Pero cuando se trata de cultura, las puertas están abiertas. Y así pienso que en nuestra cultura africana, en nuestra visión africana, la cultura tiene un espacio primordial, ha roto las fronteras. Y esta es la cultura que nos permite actualmente realizarnos y confirmarnos y reafirmarnos. La cultura como lenguaje universal, ¿cómo se combina eso con el hecho de que los nacionalismos, sea del tipo que sea, siempre apelan a la cultura para determinar los rasgos que les diferencian? No sé, ella hablaba de cultura africana, o cultura asiática, o cultura, no sé, yo creo que a veces hay, se habla de cultura, pero solo del trocito que es el origen que tenemos. Todas las personas tienen un origen, nacen en un lugar, viniendo hacia aquí, que pasábamos con coche por la rioja y veía las viñas. Tú sabes que una viña plantada en un lugar da un vino, pero plantada en un otro no puede dar el mismo. Es decir, todos tenemos un origen, todos. Lo que es muy interesante es que este origen no sea una dirección, sino un punto de salida. Yo creo que es cuando la cultura es interesante, que tus raíces, tus orígenes, los lleves a un lugar que pueda ser este puente que yo te hablaba antes, que nos una. Porque es muy interesante que todos seamos distintos. Lo que es horroroso es la uniformización. Yo creo que esta mesa es interesante porque hay tres personas, cuatro, que tenemos unos orígenes distintos. Por eso tenemos tantas cosas que decirnos. Yo creo que la belleza de la cultura es esta comunión de distintos orígenes para formar como una dirección común, pero sin renunciar nadie a nada. Yo creo que esto es la belleza. La cultura sería como un cóctel. No sé, yo trabajo mucho con alfabetos. Y estos signos, un alfabeto, yo creo que es el mejor retrato muchas veces de una cultura. Porque expresa muy bien en un caligrama. Es casi como la partitura de un músico. Que en la escritura representamos nuestra voz, nuestra palabra. En un texto, en un escrito. Y es muy bello ver un texto porque es como una partitura que te da un sonido. Pero este sonido es un sonido global de mucha gente que habla distintas lenguas, distintos instrumentos. Y todos sonando pueden hacer, yo creo, una música maravillosa. La globalización o esta forma de estar juntos es muy traumática a veces. A veces es muy dolorosa. Pero también tiene este aspecto de belleza de poder ir cada vez estando más juntos. Sí, para mí, ya sabemos esa canción por un largo tiempo. Nosotros somos diferentes y somos mismos en el mismo tiempo. Todas las culturas, como sabemos esta canción. Y nos hemos cantado esta canción por un largo tiempo. La amor y la paz, todos los seres humanos son iguales. Somos humanos en esta tierra, la vida es corta. ¿Mudemos que nos cuidemos de esta tierra? Pero después, me interesa más, no hay, por ejemplo, cuestión de arte y literatura. Es fácil de cruzar la borde porque tenemos todo el arte y literatura alrededor del mundo. Pero el problema, todo el tiempo, tenemos la clave clásica, la educación. El problema con la educación, cómo relacionarnos con la cultura, debemos enseñar a la gente de una manera diferente. Por ejemplo, tal vez que es un poco más allá de eso, pero por ejemplo, cómo hacer a la gente responsable. Porque en nuestro día, nuestra cultura alrededor del mundo, en general, es para hacer a la gente sentirse culpables. ¿Por qué? Porque necesitamos a la gente ser inteligente, realmente inteligente en esta vida de competición. En todas las sociedades de competición, nosotros somos. Entonces, hablamos más sobre ser inteligentes, pero no hablamos de ser sabiduría. Es decir, ya te dicen, serás sabio cuando seas viejo. Ha parecido una cosa un poco anticuada, ¿no? A los niños no se les convierte en sabios, tienen que ser listos, ¿no? A nuestros niños constantemente les enseñamos cosas de nuestra historia. Les llevamos también al bosque para que vean los árboles. Les enseñamos la historia. Pero sería necesario llevarlos también al mercado para enseñarles qué es lo que están comiendo, cómo esto les conecta con otras personas, con otras culturas, cómo todos trabajamos conjuntamente en este planeta, en esta vida, ¿no? O sea, que la gente tiene que ser responsable. Hoy en día se dice mucho esto de que la cultura es a veces un poco extraña. En Europa, cuando muere un refugiado en la frontera, en fin, la gente lo sabe en Europa. Pero parece que no se puede hablar de ello, ¿no? Entonces, la mejor educación que podemos aportar es que cuando vemos que alguien muere en la frontera, escojan, a ver, lo que pasa es que la gente se va al fascismo, a los nacionalismos. Vemos este sufrimiento del nazismo, de los partidos de extrema derecha en Europa. Entonces, necesitamos gente, gente mejores, educados, para evitar que se cierran fronteras, que se escojan estas opciones, ¿no? La cultura y el conocimiento consiste en utilizar nuestra imaginación. Y, sin embargo, parece que la gente utiliza para ir en contra de la cultura, eligiendo estas opciones anticuadas y absolutamente superadas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la biblioteca. La gente va a la biblioteca, lee filosofía, lee literatura. Eso es cultura, ¿no? Pero si no te impacta, si no te toca, si no te hace comportarte de una forma distinta, entonces, no tiene sentido. Bueno, es un conocimiento como muerto, como determinadas nociones de historia. Y creo que en la cultura el conocimiento tiene que hacer que la gente actúe y se comporte de forma distinta con sus hermanos y hermanas del resto del mundo. Hablamos de la cultura, por ejemplo, en el contexto de los refugiados, ¿no? Tenemos este problema en el mundo. Bueno, pues a través de esta conversión, de este entendimiento de la cultura, podemos hacer que la gente se conciencia y piense. Pensemos en lo que pasa en Siria o en Irak. Pero es que hay que pensar que esos problemas que están sucediendo en aquellas latitudes van a hacer que venga más gente. Porque en el futuro sabemos que van a venir más refugiados también por cuestiones como el cambio climático. Es decir, que tenemos que practicar, tenemos que prepararnos para ocuparnos de estos problemas del futuro. La gente va a venir gente, tenemos que mezclarnos y por eso hay que buscar un replanteamiento de la cultura. Pensemos en sociedades en las que, por ejemplo, de 5 millones de habitantes, donde cuestiones de cambio climático, sube el nivel del mar, se hace la vida insostenible y la gente volverá o vendrá a nuestras latitudes. ¿Qué hacer? Tenemos que prepararnos, tenemos que ensayar, tenemos que plantear esta cuestión una y otra vez. Porque muchas veces hablamos mucho de la cultura, pero evitamos o no pensamos en estas herramientas nuevas, en estas formas nuevas de entender la cultura. Si me lo permite, puede repetir un poco la pregunta, porque me he perdido. La idea era, porque hablamos de la cultura como lenguaje universal, pero, sin embargo, la cultura es lo que escogen los nacionalismos para remarcar la diferencia con el otro, para remarcar la supremacía de un determinado territorio, de una determinada nación sobre el resto. Entonces, ¿cómo se pueden combinar ambos conceptos? De hecho, los dos conceptos son fáciles de entender desde el punto de vista universal y desde el punto de vista individual o nacionalista. Desde el punto de vista nacionalista, somos distintos. Desde el punto de vista de nuestras culturas, nuestros valores, nuestros orígenes, en nuestras propias identidades, somos distintos. Y la diferencia es con respecto a de dónde venimos, lo que hemos vivido, la educación que hemos recibido y también la manera de comportarnos, la manera de vivir. Y eso es lo que teje la diferencia entre una cultura, puedo decir, una identidad africana, aunque, mientras tanto, entre el pueblo africano haya diferencias también, pero culturalmente yo soy distinta a alguien que vive en otro país, alguien que vive al lado mío, en otro país, Ruanda, por ejemplo, culturalmente distinta de alguien que viene de Kenia, de Burkina Faso, de Costa de Manfilo o Benín. Eso viene de nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de ver las cosas, de nuestra manera de ver el mundo. Y también, eso también tiene influencia a nivel universal, a nivel de todo el mundo, la diferencia que podemos marcar, yo como africana y un europeo, por ejemplo, una europea. Y voy a daros un ejemplo banal, un ejemplo de... Estábamos hablando con unas amigas que conocí en Europa y la cuestión era, ¿cómo me siento cuando como con las manos? Es la cultura, eso soy yo, es mi identidad. Y yo le hacía la misma pregunta a mi amiga, le decía, ¿y cómo te sientes tú comiendo con un trozo de hierro? No tienes un gusto de hierro en la boca cuando comes. Lo ve, entonces, cuando llegó mi amiga al Congo, porque ahora vive en el Congo y trabaja conmigo en un programa, empezó a habituarse a comer con las manos. Y le dije, cuando comes con las manos, cuando ella come con las manos, yo como con cubiertos. Y le pregunto, ¿y cómo es que estás comiendo con la mano, con las manos? Y me dice, ¿cómo estás comiendo tú con ese trozo de hierro? ¿No te sabe algo? Y le digo que aprendo y que lo aprecio. Y dice, ahora... Ahí ahora puedes ver dónde reside la diferencia. No es una diferencia para decir que la cultura del otro no es buena y la manera de vivir de los demás es mejor que la nuestra. Si no, es una manera, una educación de valores que nosotros tenemos, unos y otros, que cuando estamos juntos y cuando miramos en la misma dirección, cuando hablamos de la cultura universal, la cultura que une al hombre no es muy distinta o parece que no es muy complicado vivir juntos, no es muy complicado converger, es decir, conjugar las mismas culturas y también comportarnos como responsables en esta tierra. Y, por tanto, tenemos un problema para aceptar las culturas de los demás. Tenemos un problema en el entender que el otro no puede reflexionar como yo, no puede pensar como yo y no puede hacer las cosas como las hago yo. Y el otro no puede pensar de la misma manera que pienso yo, solo porque tenemos maneras distintas de ver las cosas, maneras distintas de pensar. Pero, al fin y al cabo, cuando lo ponemos todo junto, cuando cogemos las culturas de unos y otros, las educaciones y todos, y las metemos todas o lo metemos todo en una cesta, nos damos cuenta de que es algo armonioso, que converge hacia lo mismo. Y eso es el bienestar. Esta mañana, en este diólogo, también escuchábamos una reflexión que me ha parecido muy interesante por parte de Cádiz, que dice que detrás de la resolución de los conflictos, actualmente, no se encuentra la política, sino la cultura. No sé si coincidís en la visión. ¿Lo ha dicho él? Cádiz. Ah, pues pregúntaselo a ella, que lo explique mejor. Sí, lo puedo explicar. Estoy de acuerdo y sigo confirmando que la cultura está por encima de la política. Y la política, desgraciadamente, está ahí solo para acompañar a la cultura, porque es la cultura la que nos permite ser lo que somos actualmente. Si llego aquí a España para hablar en esta conferencia, no es por la política, sino gracias y en nombre de la cultura. Y voy a poner un ejemplo. La cultura entra en la resolución de conflictos. Hemos experimentado esto. Nosotros que venimos de países en guerra, nosotros que trabajamos en la destraumatización de las personas que han sufrido traumas del conflicto, utilizamos más las bases culturales para una sanación, para una curación. Conseguimos trascender nuestros miedos, trascender nuestros problemas políticos, utilizando también la cultura. Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, tenemos mujeres que han sobrevivido a traumas de guerras, violencia sexual, y para curarlas hemos utilizado el teatro y hemos utilizado la música como terapias. Y puedo garantizaros que la política no ha hecho nada en mi país para conseguir curar a estas mujeres o corregir los defectos o los errores que se han cometido o planificar actividades que intenten conseguir que se destraumaticen. Pero bailando, organizando grandes fiestas, grandes campañas de música, de danza, de teatro, de cine, conseguimos curar a muchas mujeres, a muchas personas. Incluso los hombres consiguen también curarse y expresarse. Pero no veréis nunca en un encuentro político que se pueda tratar de definir estrategias de sanación, de curación o de destraumatización. Y hasta que no se destraumatiza un pueblo, no se puede pretender que exista un desarrollo. Siempre soy consciente de que la cultura está por encima de la política y es la política normalmente la que tiene que acompañar a la cultura para llegar a un mundo en paz. Pero quería saber qué había dicho. Yo creo que tu visión como gestora de esta cultura para utilizarla casi con una función terapéutica y pedagógica es genial. Pero yo te puedo hablar también como artista, como creador de cultura, de un trocito de esta cultura, de una parte. Y a veces me fascina escuchar toda la bondad de la cultura cuando de verdad a veces la cultura para el creador también es un conflicto. Es muy interesante. Yo trabajo mucho en los espacios públicos y me encanta cuando, gracias a una de mis obras, una comunidad se siente valorizada porque se ha introducido belleza en el día a día de su vida. Yo creo que es muy importante la introducción de belleza, volver a hablar de belleza como un algo necesario para alimentar otras partes de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Pero sí que es verdad que muchas veces el arte es como una inversión a muy largo plazo. Como artista muchas veces te sientes frustrado porque te parece que no sirve para nada, muy inmediato para la gente que te rodea. Y esto, a veces pasas estas crisis, pero después te das cuenta que no, que a muy largo plazo va como penetrando en la sociedad y va creando esta especie de gran comunidad humana que no tiene, dijéramos, vínculos en principio, pero que la cultura los une a todos. No lo sé, hace muchos años hice una pieza en Chicago que se llama The Crown Fountain. Esta pieza, yo quería hacer un homenaje a la gente que de verdad construye las ciudades. Siempre que hablamos de ciudades se habla de arquitectura, nunca de personas, nunca de gente. Y yo creo que es un gran error. Es una ciudad o un país, es una comunidad que se va transformando, va desapareciendo, naciendo, es como un organismo vivo que va transformándose. Y entonces esta escultura está formada por dos torres que se miran y aparecen caras de gente, filmé mil caras de gente viviendo en Chicago, que están unos cuatro minutos, cerran los ojos, los abren, y de pronto hacen así y sacan agua de la boca, agua real de la boca. Y los niños se volvieron locos con esta escultura. Yo pensaba que mi obra no le interesaría a los niños. Y incluso el ayuntamiento de Chicago, la mairie de Chicago, me había puesto muchos problemas porque era muy tecnológica, porque podía provocar accidentes de tráfico en la calle, en Michigan Avenue. Bueno, que era muy compleja. Y la noche antes de inaugurar decidí sacar la protección que tenía, estábamos dándolo, y entre estas dos torres puse agua, agua que tú puedes andar sobre ella, es muy poco, es tres milímetros de agua. Siempre he pensado que el agua es el gran espacio público que nos une a todos. El agua hoy toca un país, mañana el otro. Pero nunca ves la misma agua dos veces, decía Heráclito. Este movimiento perpetuo. Y entonces, de pronto saqué la protección y vinieron niños de todas partes. Y gracias a los niños, esta pieza ahora es un icono de la ciudad de Chicago, porque era de verdad sentir la humedad y la libertad de estar en el agua. Vale. Pues, ¿cuál fue mi satisfacción? Que cuando la gente entraba en esta especie de piscina, andando, empezaba a sonreír. La gente sonreía. Y había gente de origen árabe, de origen hebreo, de origen cristiano, de Latinoamérica, de Norteamérica, no importa. Era como una comunidad que sonreía juntos en el agua. Vale. Esto, te lo juro, que yo no lo pensé. Esto fue una... ¿Entiendes? Es decir, porque pasé cuatro años trabajando en esta obra y toda esta barba blanca viene de esta obra. En cambio, la emoción fantástica fue ver, ¿sabes? La primer día, toda aquella gente sonriendo. Sonriendo en el agua, en este placer compartido. Nadie decía nada. Era un placer. Era como, ¿sabes? Yo no creo que haya conflicto o guerra entre distintas culturas. Y os daré un ejemplo. Cuando sabemos que hay problema con ISIS, ¿no? Lo sabemos perfectamente. Bueno, porque ISIS ataca en Europa, todos los políticos aparecen en televisión y dicen esta gente está contra nuestros valores, nuestros valores europeos. Resulta que ISIS también está mandando a muchos musulmanes. O sea, que no es una violencia contra unos valores, es contra las personas. No es conflicto cultural en absoluto. Y, por ejemplo, cuando hablamos de valores como... Por ejemplo, hay un atentado en Europa, ¿no? En del ISIS. Y una vez más sale el tema este de los valores, ¿no? Y resulta que ha matado a un millón de personas en Irak, en Afganistán. Entonces, no es una guerra contra otros valores, los valores de otras culturas. No es una guerra contra Occidente. No creo que haya conflictos entre culturas. Los políticos utilizan este lenguaje y es fácil verlo, ¿no? En Europa se habla mucho, por ejemplo, del mundo islámico, del mundo musulmán. No existe eso. Esto lo hemos creado para facilitar, digamos, a los políticos su labor cuando hablan en la televisión, ¿no? Claro. Si hay un problema en Marruecos, se habla de un problema musulmán, de los musulmanes. Es fácil hablar de una población que además es numerosísima cuando se les coloca esa etiqueta, ¿no? El mundo islámico. No existe ese mundo porque si existiera, todos, como yo, que vengo de Irak, otras personas de Irak, de Túnez, cuando venimos a Europa, resulta que cuando conozco a cualquier persona yo no me presento como un musulmán. Digo, soy iraquí. No, no nos gusta presentarnos con esa identidad. Hemos generado esto en Europa porque en Occidente así es fácil atacar a todas estas personas. Si hay un mundo musulmán, entonces hay una música musulmana, pues ya os digo que no existe. Hay música de la India, música de Marruecos, música turca, la comida también es distinta, que no, no hay literatura, no hay una novela musulmana. No existe. No existe en estas categorías. Nos hemos creado esta imagen, ¿no? Quiero con esto decir que no es un problema entre dos culturas, entre dos civilizaciones. Hay un problema, por ejemplo, el problema en el mundo musulmán es la religión. Cada vez hay más demanda de que se separe la religión de la política. Sabemos que eso es un problema, pero eso no quiere decir que haya un problema fundamental o central en el mundo que sea un conflicto cultural. Es fácil compartir la cultura a través de las fronteras y un gran ejemplo de esto, estamos aquí, somos escritores, somos artistas, aquí todos, el mejor ejemplo es el arte, pensemos en la literatura. En Afganistán, todo el mundo es capaz de disfrutar cualquier película de Occidente, ¿no? Entonces, este es mi concepto de la cultura, cómo darle poder al arte, a la literatura, en mi caso, para... Ahora, en el curso del tiempo, lo triste es que cuando hay un problema, todos los gobiernos del mundo cogen dinero de la cultura y de la educación, que es la parte más vulnerable de la sociedad y de los presupuestos. Y sabemos que a lo largo de la historia todos los dictadores nunca han apoyado la cultura, han apoyado el deporte, porque querían crear héroes nacionales, ¿no? Y claro, siempre en el deporte hay héroes nacionales. Se han escrito libros contra la imaginación, contra el arte, contra la cultura. Es que no es un conflicto político, no es un conflicto intercultural. Yo también quería decir algo que ha dicho Jaume al principio, y es que su obra es percibida igual en todas las partes del mundo. ¿Creéis que es así? ¿Creéis que la literatura, la música... No, no he dicho eso. Bueno, explícalo, entonces, sí. Que una persona en Finlandia... en Finlandia... Necesita un relato que lo acompañe. Es decir, es como si tú y yo andamos por Helsinki y nos miran. Pues ven lo que ven, ya está. No hay relato. Cada uno interpretará lo que quiera. Igual piensa, mira, es una pareja de turcos andando por la calle de Helsinki. Y otro pensará, uy, igual son argentinos y nos estamos andando. Uy, igual son japoneses. ¿Verdad que no? No. Japoneses no lo parecemos. Parecemos otras cosas. Vale. Entonces, una escultura o una pintura, una obra plástica, ella hablaba de danza, de música, no hay un relato paralelo. En literatura, que su tema, él como escritor, es otra cosa. Porque para que aquello me llegue a mí, necesita un intermediario, un traductor. Pero en mi caso, no. Es como si tú y yo andáramos por la calle. No hay intervención de otro. Y esto es lo que yo decía. Ahora, la forma de leer esto es muy distinta. Es lo que te decía. Igual creen que somos de Turquía o de Argentina. Pero yo creo que esto enriquece la lectura de una obra. Porque yo he tenido un punto de salida para aquella obra. pero no significa ser bueno. Es uno. Cuando la obra va viajando, otras personas la miran y la hacen suya, yo creo que la obra se enriquece con la mirada de todos. Y cada, no sé, explicación que alguien puede dar de aquella obra es buena y es válida y es verdad. Simplemente va configurando la obra y enriqueciéndola en contenidos. ¿Queréis que hay diferencias en la percepción de la literatura? Sí, yo os di el ejemplo de la literatura, ¿no? Y cómo abrir diálogos, ¿no? Hablas del Sinki, de Finlandia. Bueno, una vez estaba yo en el metro leyendo un libro en árabe y una de las mujeres que estaba sentada, una mujer que estaba sentada a mi lado, que era finlandesa, me dice, ¡ay, qué lengua tan bonita! Es árabe, ¿verdad? Y le dije, sí, es árabe. Y me dice, ¿es el Corán? Dije, no, no, no es el Corán, es Franz Kafka. Y empezamos a hablar de Franz Kafka después de aquel inicio de la conversación. O sea, que hay estereotipos, ¿no? La lengua árabe se identifica siempre con la lengua religiosa, ¿no? Con el Corán. Pero yo muchas veces en Europa hablo de la traducción, que necesitamos mucha más literatura traducida en el mundo. Yo acudo a muchos festivales literarios en Europa y en Europa todos los festivales son festivales internacionales de literatura, ¿no? Y el 99% de los casos son escritores europeos, ¿no? Hay escritores de Bangladesh, del Congo, creo que necesitamos más. Y eso es parte del problema, ¿no? Porque hoy en día no leemos, en Europa se lee a sí misma solamente, ¿no? Pero habría que leer más, por ejemplo, literatura afgana, si queremos realmente comprender el mundo, necesitamos hablar de la cultura y somos realmente los mismos seres humanos que vivimos en el mismo planeta. Deberíamos traducir más libros para comprendernos mejor. Esa frontera del lenguaje hay que superarla, ¿no? Y el valor de la belleza, el valor del arte, quizás, a veces, es un poco excesivo para nosotros. Tenemos un problema porque no entendemos el mundo hoy en día. El mundo, para nosotros, hablamos de los hechos, de la realidad del mundo y son hechos y realidades que provienen de nuestros políticos y de los medios de comunicación. Y, claro, ¿por qué no leemos? Se supone que somos seres culturales. Si queremos comprender ISIS, por ejemplo, ISIS no sale de... no nace como una seta de la noche a la mañana, ¿no? Y, claro, te pones a ver lo que dicen los medios de comunicación. Pues dicen, ISIS son bombas, ¿no? Pero, claro, si lees sobre Irak, puedes quizás comprender dónde está la raíz del problema, cómo han crecido esta gente en Irán, de dónde provienen. No es que hayan salido, como digo, de un día para otro, ¿no? Ese es el poder de la cultura y en el caso de la literatura más concretamente. A veces hablamos mucho de la cultura pero no hacemos nada en la práctica. Realmente no entendemos el mundo porque, digamos, somos un poco vagos, somos indolentes, nos conformamos con los medios de comunicación y el discurso de los políticos. No tenemos tiempo para más, ¿no? No tenemos nuestros problemas económicos, tenemos que llegar a fin de mes y, claro, no tenemos tiempo para leer, para investigar estas cuestiones que afectan nuestras vidas, ¿no? Esa es la cuestión. Estoy totalmente de acuerdo con respecto a lo que Hassan dice. Solo quería insistir en lo que explica. A veces estamos como encerrados y no queremos entender lo que ocurre a nuestro alrededor más allá de nuestras fronteras. Voy a dar un ejemplo de la situación que hemos vivido en nuestro país. La República Democrática del Congo tiene nueve fronteras con nueve países distintos y la guerra a la que hemos asistido es una guerra que viene de nuestros vecinos y el vecino más malo, voy a decir entre comillas y voy a decir por qué, es Ruanda. Ruanda que tuvo un genocidio en el 94 y los genocidas atravesaron la frontera del Congo y llegaron a nuestro país con armas, municiones y todo y desde entonces se han convertido en auténticos rebeldes en mi propio país, han violado a las mujeres y todo lo que ha ocurrido después, pero entre tanto la población congoleña ha guardado este odio, este rencor, este miedo de los ruandeses y eso hace que aunque estemos muy cercanos en lo que se refiere a fronteras, nos hemos convertido en pueblos muy separados porque era muy difícil para los congoleños atravesar Ruanda y era imposible para los ruandeses atravesar o cruzar al Congo, por tanto hemos vivido en este miedo unos de los otros durante varios años y hemos pensado y la política no ha ayudado en la cohesión y la política no ha ayudado al acercamiento, por tanto hemos vivido en una trauma, en un miedo mutuo y hemos desarrollado estereotipos y por tanto un congoleño en presencia de un ruandés no puede hablar o no podía hablar, no podemos estar a la misma mesa, hay una fricción o había una fricción, un estereotipo, incluso podíamos llegar a la lucha física, a pegarnos físicamente, entonces más allá de la política que no ha sabido resolver este problema, sino todo lo contrario, sino meternos cada vez más en este abismo y hemos pensado la cultura ha resuelto ese problema, hemos conseguido resolver el problema con la cohabitación cultural y hemos buscado, hemos tratado de entender quiénes son los ruandeses y los ruandeses han tratado de entender quiénes son los congoleños a través de la cultura, la lectura, han empezado a leer las publicaciones congoleñas, qué es lo que piensan de ellos y los ruandeses han empezado a leer y hemos empezado a organizar encuentros interculturales entre ambas regiones, entre ambas zonas y así podíamos hablar no de política sino de la cultura en torno a la literatura, en torno al cine, en torno a la música, hemos conseguido a crear una plataforma de juventud y hemos llegado hemos conseguido explicar a través de la danza, a través de la canción, a través de la literatura qué es lo que ha ocurrido, qué lecciones podemos sacar, hemos organizado varias campañas, foros y también grandes festivales de música, grandes festivales de pintura, de cultura y nos hemos planteado como principio no hablar de política porque cuando hablamos de política no funciona, solo tenemos que hablar de cultura, solo que podemos hablar de lo que nos une que es la cultura y hoy os garantizo que gracias a la cultura estos dos pueblos han conseguido entender que están manipulados por la política y que con la cultura todo es posible y las fronteras se han abierto y empezamos a intercambiar entre nosotros gracias a la cultura hemos conseguido hacer un intercambio económico sin demasiados problemas ya estamos teniendo también una cooperación entre universidades ruandeses que vienen a estudiar al Congo y viceversa yo para viajar he venido aquí pasando por un aeropuerto de Ruanda porque es el aeropuerto más cerca y es mejor que ir a coger un avión a dos mil kilómetros en la capital de mi país pero antes era totalmente imposible tenía que primero atravesar muchas provincias es decir hacer dos mil kilómetros para coger un avión en lugar de hacer cinco kilómetros para coger un avión a Ruanda yo creo que la cultura siempre lo diré la cultura está por encima de todo y con la cultura podemos romper los muros y las barreras que nos separan y también vivir en un mundo en el que exista una comprensión mutua y concordia no sé si alguien tiene alguna pregunta ahí me 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 me